Tienes la cabeza de gigante, dice el foro Tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, tienes la cabeza de gigante Tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, te quito cabecita, te pon cabezón Oye si tu tienes la cabeza, la cabeza de elefante Por eso la gente te grita, cabezón, cabezón, cabezón Tienes la cabeza de gigante, de la cabeza de elefante Por eso todo el mundo a ti te grita, pepe cabecita Ay cabeza, 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 cabeza grande De la isla a Puerto Rico Vengo yo a gozar a Cuba, comete el quinto sabroso Te juro negito, pepe cabezón, cabezón, cabezón Tienes la cabeza de gigante, de la isla a Puerto Rico Tienes la cabeza de elefante, de la isla a Puerto Rico Por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, 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 cabecita Pepe cabecita, pepe que a ti te dicen Si tu te vas pa' la valla Me voy cayendo, miras de palo con banana Cabezón, cabecita, cabecita Tienes la cabeza de elefante Por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, cabecita Me siento yo, gozando con el quinteto El bajo, el violín, timba, el cuiro Y acondi aunque mucho yo veo, gozo mi dedo Tienes la cabeza de gigante, de la isla a Puerto Rico Tienes la cabeza de elefante, de la isla a Puerto Rico Por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, a fuerza de ruido Y oído, gozando con el puto Gozando En el pelo a los bien sabrosos Mi nombre me llama Orlando Y aquí vengo de Nueva York Pepe cabecita, tienes la cabeza de gigante De la isla a relativity Tú eres la cabeza de elefante Por eso todo el mundo a ti te grita Pepe cabecita, pepe cabecita con el sabroso violín, bien rico, bien sabroso, esa cuerda me llega a mi corazón. Tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de gigante, por eso a toda la gente ya te grita, Pepe cabecita, cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso a todo el mundo ya te grita, Pepe cabecita, esta noche vamos a vacilar, con uno vamos a bailar, tengo yo que ir a cantar, ¿pa' dónde vamos? A la campanita son tan campanita. Tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso a toda la gente ya te grita, Pepe cabecita, maquina, maquina, maquina y maquina, mi rico que te la brilla, si yo llego a saber que perico era el borgo, yo pago el tren, tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso a toda la gente ya te grita, Pepe cabecita, Pepe cabecita, con el bajo, con el bajo, con el bajo, rico y sabroso, Tocame esa cuerda gorda, que aquí llego el cabezón, Tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso a toda la gente ya te grita, Pepe cabecita, Pepe cabecita, Esta es la primera vez que vengo a Cuba, que lindo y que gran honor, rodeando de tanto talento, aquí se lo explico yo al bailador. Tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso todo el mundo aquí te grita, Pepe Cabecita. Comenta, comenta, me voy yo ahora, me voy a gozar señor, se lo agradezco del corazón, lo que usted está naciendo ahora con el señor. Tiene la cabeza de gigante, tiene la cabeza de elefante, por eso todo el mundo aquí te grita, Pepe Cabecita. Pepe Cabecita, Pepe Cabecita. Linda Melodía. Quema esa cuerda Chachachá por aquí, chachachá por allá Yo te invito a bailar el chachachá Chachachá por aquí, chachachá por allá Yo te invito a bailar el chachachá Yo te invito a bailar el chachachá Yo te invito a bailar y cha 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 Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar y cha 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 Yo te invito, yo te invito pa' que goces Este rico cha 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 Aquí en La Habana señores Se baila rico de verdad y cha 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 Yo te invito a bailar y cha 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 Este rico me invito a bailar Para, 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 para ¡Gracias!